Bendito Dios, te doy las gracias por haber creado al ser más divino Eres tu santa madrecita, cuando te quiero ¡Para todas las madres provincianas! ¡Aquí está! ¡Una hija agradecida! ¡Olga! ¡Olguinca del Amor! Madrecita linda, madre bondadosa, joyita humana, ejemplo de mujer Madrecita linda, madre bondadosa, joyita humana, ejemplo de mujer Tus sabios consejos, me sirven de aliento En cualquier momento, ¿dónde está mi vida? Lo que yo te brindé, madrecita mía Siempre será menos de lo que mereces Gracias madrecita, por darme la vida Y solo le pido a Dios, que nunca, nunca me separe de tu lado Para ti mamita, Dorotea Gabriel Ceballos En este mi canto, ruego al divino Que siempre te colmen de sus bendiciones En este mi canto, ruego al divino Que siempre te colmen de sus bendiciones Cuando era niña, tú te desvelaste Te sacrificaste, a cambio de nada Gracias madrecita, quiero que me canto Sea un ramillete de preciosas flores Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Al encontrarme tan lejos del ser que me vio nacer De mi mamita querida, gran ejemplo de mujer Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Al encontrarme tan lejos del ser que me vio nacer De mi mamita querida, gran ejemplo de mujer Para una madre no hay hijo malo Para una madre Nuestros errores No tienen sentido Porque ella, ella nos ama de corazón ¿Y qué dice la señora Julia Milla Pasca? ¡Bondilla! Y la gente de Pampas Chico Vázquez Miranda Joaquín Vázquez Miranda ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Eso! Y para ti, oye Teresita Zamudio Goza la vida mientras puedas corazón Y para el mejor compositor de la provincia de Pellezca Aurelio González Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Olguita! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Oye mami!